... Arranca la operación especial de tráfico de Semana Santa. Después de dos años marcados por la pandemia, la DGT espera que la nueva normalidad llegue también a las carreteras y los desplazamientos alcancen el volumen de los años previos. En Ávila se prevén unos 200.000, de los cuales en torno a 114.000 se producirán en los días centrales de la Semana Santa. Buenas tardes, es viernes 8 de abril, jornada marcada por el inicio de la Semana Santa, que se notará en las carreteras y también en las calles de nuestra ciudad, donde el vía matriz marca hoy el inicio de las procesiones. Se lo contaremos después, ahora vamos con titulares. Nissan asegura que se está cumpliendo el plan industrial en la factoría de Ávila, aunque desde el Comité de Empresa insisten en que son varios los incumplimientos de este compromiso. Sea como sea, tras la Semana Santa se reanudará la negociación del convenio colectivo. Segundo fallecimiento esta semana en el Complejo Asistencial de Ávila por o con coronavirus. Como cada viernes, la Junta da cuenta de los datos epidemiológicos, con 96 positivos recogidos en su último parte de datos. Mientras, desde el pasado 14 de marzo, la UCI se mantiene sin enfermos COVID. Se lo contaremos después, ahora seguimos con titulares. Tras dos años de parón por la pandemia, este viernes Martí Herrero ha acogido el Pleno Ordinario del Consejo Provincial de Personas con Capacidades Diferentes, un órgano del que forman parte 38 asociaciones del tercer sector. Y también en la provincia miramos al campo, con el objetivo de frenar el desabastecimiento de girasol. El Ministerio de Agricultura permite que los agricultores siembren sus tierras en barbecho. Pero estos son claros, no podremos autoabastecernos porque no hay estarías suficientes para sembrar. Unas 500.000 en Castilla y León. Pisaremos terreno en Ávila. Y también miraremos al fin de semana deportivo. El Real Ávila recibe el domingo al Mirandés B con la intención de asegurar el segundo puesto de la tabla. Borja Rubiato tiene dos bajas importantes en defensa y pide a la afición que respalde al equipo. Mientras el Colegios Diocesano Sucap viaja a Benvibre, ante este equipo consiguió su última victoria. Los amarillos están muy mermados por las lesiones. También estaremos en la sala de prensa del CUM Carlos Astre, una instalación que acoge mañana el último partido de la temporada de Hereda a Vila Auténtica del Boulevard como local. Su rival es el Reino de León. Es la imagen de esta jornada de viernes 8 de abril. Intervalos nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 3 grados. 3 grados también en la provincia, pero negativos los que se han registrado en el puerto del Pico. El valor más bajo del día en Castilla y León. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana. Ana Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana bajan de forma considerable en algunos puntos las temperaturas máximas y también aumenta el riesgo de precipitación en toda la provincia. Se encapotarán los cielos de forma consistente en muchos puntos. Vamos a ver un ejemplo para mañana en el sur de la provincia, en Candeleda, donde registraremos la temperatura más alta de máxima que llegará a los 18 grados. Pero las lluvias en Candeleda van a estar garantizadas. Les ampliaremos más información del tiempo después de los deportes. Ahora abrimos ya este tiempo de noticias. Nissan asegura que se está cumpliendo el plan industrial en la factoría de Ávila y urge a pactar el convenio colectivo. Es la valoración de la multinacional tras la reunión mantenida en Valladolid y a tres bandas entre Nissan, el Comité de Empresa y la Junta de Castilla y León. Una delegación de Nissan, encabezada por el responsable de la planta de Ávila, Fernando González, ha participado en este encuentro a tres bandas en el que se ha revisado la actual situación del plan industrial. Es así que desde Nissan dejan claro que con los trabajos de introducción de nuevas piezas se ha mantenido el compromiso de recuperación del empleo que se adquirió. Actualmente, apuntan, hay 300 personas trabajando en la planta. Es más, desde la compañía afirman que el proyecto de transformación de la fábrica se encuentra en plena fase de despliegue. De hecho, inciden en que ya se ha introducido la fabricación de recambios de varios modelos de Renault y Nissan y que a mayores han comenzado otros proyectos no incluidos en el plan original, como el correspondiente a la filial comercial de Renault, para la adecuación de vehículos de ocasión multimarca. Pero desde Nissan aseguran que este año se acelerará la transformación cuando se concluyan dos infraestructuras clave. Por un lado, el almacén logístico de 21.000 m2 en el CILOC y que no supondrá una rebaja de objetivos de industrialización de la planta por el cambio de ubicación. Y por otro, la nueva planta de estampación que contará con 23.000 m2, 12.000 más de los previstos. Esto permitirá, dicen, instalar más prensas si en el futuro se aumenta la capacidad productiva. Además, Nissan añade que ya ha invertido 40 millones de euros en el plan industrial. Por último, la compañía entiende que es hora de llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo. Pero el Comité de Empresa de Nissan asegura que queda mucho plan industrial por delante y que son varios los incumplimientos hasta el momento. Desde el Comité de Empresa de Nissan en Ávila aseguran que en la reunión que han mantenido con la compañía y la Junta han puesto sobre la mesa los incumplimientos que no se ajustan al acuerdo de 2017. A nivel de producciones, recordar que hubo un compromiso por parte, en este caso de Renault, de llenar la carga de trabajo hasta un 70% de toda la actividad que había en la fábrica, cosa que no está siendo así. Afirma Felipe González que también se ha aclarado en dicho encuentro la ampliación del propio plan industrial que en su día fue publicado en el BOCIL y que daba lugar a una ampliación del mismo de dos años, conllevando además el aumento en cinco años de las inversiones del empleo hasta 2031. Ha quedado constatado que por parte de la Junta de Castilla y León eso está cerrado y es un tema que es oficial. Pero no ha sido el único tema del que han pedido información. Pedir explicaciones es lo que ha llevado unas semanas cerrado la nave de estampación. Ahora mismo recordar que la nave es de la Junta de Castilla y León, con lo cual necesita unos permisos en este caso para Nissan para que puedan entrar cualquier, en este caso tanto los trabajadores propios de Nissan como los proveedores para terminar sus instalaciones. Y evidentemente hasta ahora tenían permisos provisionales, pero falta el permiso definitivo que sería el contrato de alquiler. Y no deja de preocuparles la ubicación del centro logístico en el CILOC respecto al que se preveía en Bicolozano. Lo que nos están un poco construyendo va a ser lo que sería un almacén simplemente para lo que se pueda fabricar de sostenibilidad aquí en la fábrica. En cuanto al convenio colectivo, apunta el presidente del comité de empresa, no queda otra que sentarse a la mesa de negociación. La empresa ha manifestado que volverá a la mesa de negociación una vez pasado la Semana Santa. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila para abrir la crónica política. Lo hacemos de mano del Grupo Municipal del Partido Popular que denuncia el parón que sufre el proyecto del carril bici. Jacqueline Martín afirma que hace siete meses que el alcalde lo anunció a bombo y platillo, pero no ha habido ningún progreso y eso que cuenta para ello puntualiza la Edil Popular con la herencia recibida de la EDUSI y con los fondos Next Generation. De tal forma se suman 23 meses de retraso respecto a la primera fecha anunciada por el equipo de gobierno que era mayo de 2020, según recuerda Jacqueline Martín. Y también desde el Ayuntamiento el Grupo Municipal Socialista critica el estado en el que se encuentra nuestra capital con especial hincapié en la suciedad. Acusan de ello a la inacción del equipo de gobierno. Con el inicio de la Semana Santa serán muchos los abulenses y turistas que quieren acercarse al casco histórico a ver las procesiones. Pero desde el Grupo Municipal Socialista lamentan en qué condiciones tendrán que contemplarlas. Van a encontrarse con baldosas levantadas, suciedad, cableado colgando por las fachadas. En resumen, una imagen fruto de dejadez constante. Ponen de manifiesto que hace más de un año se creó la Mesa del Casco Histórico para elaborar un plan de revitalización integral del centro de la ciudad. Pero Subrayan a día de hoy no se ha dado ningún paso. No se realizan las obras de Fuentesol, no se realizan las obras de Adolfo Suárez, ninguna actuación en la Plaza de Abastos, una zona céntrica. Situación a la que se ha llegado manifiestan por la inacción del equipo de gobierno y la falta de nuevas propuestas de los concejales liberados del área de turismo. Seguimos exigiéndoles que a mayores de la oferta religiosa para el turismo que presenta nuestra ciudad sean innovadores. No solamente el turista busca eso, sino también la ciudadanía de Ávila. Yo creo que ya necesita acciones. Por lo que piden se pongan en marcha nuevas iniciativas o promociones que aúnen a todos los sectores que dependan del turismo como un plan director de comercio. Para planificar y estructurar anualmente desde enero que el turista tanto como el vecino de Ávila sepa todas aquellas actividades fijas en el tiempo. Un proyecto que desde el PSOE llevan más de un año intentando que vea la luz. Y también desde el ámbito político, aunque fuera del ayuntamiento, en coincidencia con el importante volumen de desplazamientos por carretera que se prevén en estas vacaciones de Semana Santa, Ciudadanos llama a extremar la precaución ante el volante. Y ahora las reivindicaciones llegan fuera de la crónica política en el ámbito sanitario de mano de comisiones obreras, que manifiesta el malestar general que presentan los profesionales del SACIL por el que consideran inadmisible, insoportable e impropio trato que reciben por parte de la gerencia sanitaria de Ávila según el sindicato. Y es que comisiones afirma que la plantilla está sometida a una carga física y psicológica que conlleva un empeoramiento del clima laboral. Denuncian también que a raíz de la pandemia la forma de actuar de la gerencia es la imposición sin dialogar ni con el personal ni con la representación sindical. Como ejemplo señalan los cambios de turno sin previa comunicación formal o mayor carga de trabajo en unidades donde se necesita más dotación de personal. Seguimos con más temas sanitarios. Como cada viernes la Junta de Castilla y León da hoy cuenta de la evolución epidemiológica. Llevábamos tres semanas sin muertes por COVID pero esta buena tónica recordamos se rompía el martes cuando se daba cuenta de un fallecimiento en el hospital al que se suma otro hoy en el complejo asistencial que ha registrado 463 pérdidas humanas desde que se inició la pandemia. El último parte de datos de este viernes recoge 96 nuevos positivos y mientras la tasa de incidencia se sitúa en 240 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días sin variaciones desde el pasado martes. Desde entonces somos la única provincia de Castilla y León con datos propios de la nueva normalidad. Y tampoco hay cambios en el hospital donde la UCI continúa sin enfermos COVID desde el pasado 14 de marzo y hay 11 personas ingresadas en planta. Es el nuevo anuncio de tráfico para concienciar de los peligros al volante durante la operación especial de Semana Santa. Las estadísticas vaticinan que habrá 36 muertos en las carreteras de nuestra comunidad. Es el llamado Big Data. En nuestra mano y en la prudencia de los conductores está el evitar los accidentes. Y es que la ansiada normalidad llegará también a las carreteras de nuestra comunidad en nuestra provincia en estos días de Semana Santa y por ello la DGT pone en marcha una campaña especial de tráfico hasta el 18 de abril. Después de dos años marcados por la pandemia se espera que los desplazamientos alcancen el volumen previo a esta. En Ávila se prevén unos 200.000 de los cuales en torno a 114.000 se producirán en los días centrales de la Semana Santa. En el conjunto de la comunidad se estima que 1,8 millones de vehículos pasen por las carreteras de Castilla y León. Por esa elevada movilidad la DGT pone en marcha un dispositivo especial de vigilancia integrado por más de 1.000 personas. Y para reforzar la prevención, también tráfico, como acabamos de ver ha presentado una nueva campaña en la que piden hacer que el Big Data se equivoque ya que dicho sistema estima que en estos días van a morir 36 personas en nuestra comunidad. Ojalá se equivoque. En este viernes, además, si miramos ya a las calles pensando en la Semana Santa, el Vía Matris abre lo que serán las procesiones en nuestra capital. En el interior de la Iglesia de la Santa, a las 9 menos cuarto de este Viernes de Dolores, comenzará el Vía Matris con la primera de las lecturas en presencia del Santísimo Cristo de los Afligidos y Nuestra Señora de la Paz, que saldrán del templo para realizar su recorrido por las calles cercanas. El sábado de Pasión, a las 7, parte desde San Pedro, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima, sede de la Sabiduría. Tendrán su acto de consagración en el Mercado Chico. Y el domingo de Ramos, Misa Mayor en la Catedral a las 11. A su finalización, turno para la procesión con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de los Infantes. Por cierto, que hoy a las 4 de la tarde y 9 y media de la noche se inicia la programación especial de Semana Santa en la Ocho Ávila, con un espacio de bienvenida a la Semana de Pasión Abulense, en el que se podrá ver el estreno del vídeo conmemorativo 2022 que quiere acercar el sentimiento cofrade a todos los espectadores. Y en vísperas de esa Semana Santa, en la tarde de ayer, quedaba inaugurado un nuevo conjunto escultórico creado a solicitud del hermano mayor de la Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor Ante Caifas y Nuestra Señora de la Estrella. La colaboración del Ayuntamiento, que ha cedido y acondicionado el espacio para colocar la obra, ha hecho posible que a partir de ahora, en la glorieta situada frente a la Iglesia de las Gordillas, sede de la Hermandad, abulenses y visitantes puedan contemplar esta escultura que representa a algunos de los protagonistas como capuchones y costaleros de las procesiones de la pasión abulense. Aquí se pensó en poner un monolito de piedra con el escudo de la Hermandad. Y entonces aquí David, el escultor, dijo dejarme que lo dé una vuelta y a ver qué podemos hacer. Entonces me presentó los bocetos. La obra representa ese legado, esa tradición que año tras año las familias abulenses han ido dejando a las generaciones que están ahora y las que están por venir. Para el Ayuntamiento de Ávila es un honor poder acoger una obra de un artista abulense como es David López y además a una iniciativa tan interesante como la que nos propone la Hermandad y nos propone el hermano mayor. De esta manera podemos recuperar las tradiciones, podemos recuperar espacios. Pero no dejamos al Ayuntamiento de Ávila que de mano de la Federación Abulense de Hostelería avanzan en los próximos proyectos gastroturísticos que acogerá a nuestra ciudad. Ávila Gastronómica será la primera iniciativa coincidiendo con las fiestas de San Segundo. El objetivo será llamar la atención sobre el producto agroalimentario abulense y de proximidad y la manera en que los establecimientos lo ponen en valor. También habrá una nueva edición de Ávila en Tapas en junio y en ese mismo mes Ávila Mágica contará con el sector hostelero para actividades de gastromagia. Por su parte, la Diputación continúa sus acciones promocionales en Madrid. Por ello, ha instalado un stand en diferentes centros comerciales en los que se informan los visitantes interesados sobre diversas opciones que pueden encontrar en nuestra provincia en cuanto a turismo de naturaleza, cultural, patrimonial, enológico y gastronómico. Pero no dejamos a la Diputación que ha presentado la nueva señal ética en el patrimonio de nuestra provincia. Soraya García. Uno de los lugares donde se ha ubicado nueva señal ética es en este castillo de Zurraquín, en Cabezas del Villar. En total, la Diputación ha invertido 10.000 euros en 2021 para nueva señalización de elementos patrimoniales en ocho localidades diferentes. El castillo de Zurraquín, ubicado en Cabezas del Villar, cuenta con nueva señalización de mano de Diputación de Ávila, un castillo medieval declarado Bien de Interés Cultural desde 1949, una actuación que dará lugar dentro de unos meses a otros trabajos. Se va a conveniar con el Ayuntamiento de Cabezas del Villar para que en fechas veraniegas realicemos una investigación, unas catas sobre este bien de interés cultural y que podamos ver la envergadura y las dimensiones reales de este castillo. De esta manera, se dará un impulso mayor a la zona y los visitantes podrán conocer todas las características de los restos de este castillo del que solo queda la torre. Es un terreno amplio, es un terreno que hay que cuidar y hay que dejarlo en condiciones, pero que, bueno, para eso la Diputación firmaremos posiblemente un convenio para actuar en él y que en verano las cosas sean distintas y que la gente pueda apreciar algo que sabe que está ahí pero que no lo ha conocido en condiciones. En 2021, la institución provincial ha señalizado iglesias, casas, peñas, sacras y castillos de ocho localidades. La inversión ha sido de 10.000 euros y se espera dedicar el mismo montante económico este año en otros conjuntos históricos de nuestra tierra. Y tras el balón obligado por la pandemia, este viernes se ha celebrado en Marti Herrero el Pleno Ordinario del Consejo Provincial de Capacidades Diferentes. Dos años de pandemia no han significado la paralización de las actividades y los contactos telemáticos y se ha aprovechado para formar en nuevas tecnologías, pero este viernes el Pleno ha sido presencial. Aprobar la memoria del 2021, de las actividades del 2021, poner sobre la mesa las actividades que queremos realizar en el 2022, como por ejemplo el encuentro que hacemos provincial en un municipio de la provincia con todas las asociaciones que forman parte del Consejo que lo habíamos abandonado debido al COVID. También han seguido convocándose las líneas de ayuda de la Diputación, imprescindibles para mantener los programas y servicios de las asociaciones a sus usuarios. La Diputación invierte en torno a medio millón de euros en ellas. No solamente nos preocupamos por el mantenimiento de esos centros en los cuales dan esa formación tan necesaria, también nos preocupamos por las diferentes rutas de transporte, pero también seguimos financiando los diferentes proyectos e iniciativas que nos trasladan y creo que ese es el mejor ejemplo que como instituciones, como la Diputación Provincial, queremos poner de manifiesto. Dignidad y ejemplo para todos. Dos conceptos que han quedado de manifiesto este viernes en Martí Herrero, jornada en la que se ha escuchado a los responsables de las 38 asociaciones que pertenecen al Consejo Provincial de Capacidades Diferentes que continúa con su labor de apoyo. Miramos ahora a nuestro campo. El Ministerio de Agricultura trata de frenar el desabastecimiento de cereales y firasol que está sufriendo nuestro país. Por ello, ha dado luz verde al hecho de que los agricultores puedan sembrar sus tierras en barbecho. En Castilla y León son unas 500.000 hectáreas. Samuel Senovilla. Así es, esta tierra forma parte de ese 5% que la política agraria común obliga a dejar en barbecho. Pero esta temporada esta tierra no descansará. El gobierno ha aprobado que se pueda sembrar con el objetivo de hacer frente al desabastecimiento cerealístico agravado por la guerra de Ucrania. El gobierno ha dado luz verde para que estos campos se conviertan en estos. Los terrenos de barbecho podrán ser cultivados. Yo voy a sembrar unas 20 hectáreas que estaban destinadas para barbecho normal y voy a sembrar algo de girasol por el aliciente del precio. Ya que el girasol es uno de los pocos cultivos que se pueden sembrar a estas alturas. Una medida que trata de hacer frente al desabastecimiento de cereales y girasol agravada por la guerra de Ucrania pero con un fondo estructural. La PAC por parte de los políticos asesorados por ecologistas que yo creo que tienen bueno yo creo no aseguro que tienen mucho desconocimiento de estas cosas nos ha llevado a un desabastecimiento de productos alimenticios que tenemos que importar de países terceros. En Castilla y León se podrán sembrar hasta 500.000 hectáreas pero ¿se conseguirá frenar el desabastecimiento? Pues no no lo va a conseguir porque es insuficiente el número de hectáreas que se pueden sembrar. Por lo que solicitan que no entre en vigor la nueva PAC y caminando hacia el horizonte más cercano Vicente, Gustavo y el resto de agricultores demandan que esta medida siga en vigor en la próxima sementera en el mes de octubre. Es momento ya para el deporte. De aquí al final de la liga regular al Real Ávila le queda afianzar la segunda posición y al Colegio de Ojocesano su cabo conseguir una victoria para despedirse de tercera. Mañana sábado a las 5 Atlético Benvibre Colegios Diocesano Sukab a la hora de la rueda de prensa previa Iván Lastra solo contaba con 14 jugadores de la primera plantilla. Tendrán protagonismo de nuevo los juveniles. Los juveniles están ayudando muchísimo el otro día debutó Marcos ya visteis que tiene buen nivel Sergio lo hizo en su día estaba siendo habitual hasta que se ha lesionado y también está dando muy buen nivel y vamos a seguir teniendo que tirar juveniles porque el panorama que tenemos nos obliga a ello. El Dioce cumple esta jornada una vuelta sin conocer la victoria la última fue en noviembre por la mínima. Tiene mérito que los chicos sigan insistiendo porque es muy 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 duro no sumar de tres y tener una vuelta entera sin sumar los tres puntos pues es muy complicado. Y el domingo a las cinco en el Adolfo Suárez Real Ávila Mirandés B segundo contra tercero los encarnados tienen cuatro puntos más. Hay muchos alicientes repito creo que se va a ver buena entrada sería justo el reconocimiento a estos jugadores por lo que han conseguido pero te digo que queremos más queremos sacar el partido vamos a poner todo para que la gente que baje se sienta identificado con lo que hemos sido durante toda la temporada que espero que lo sigamos siendo durante este domingo y a partir de ahí vamos a por los tres puntos para seguir en esa línea ascendente y para seguir cogiendo buenas sensaciones. Son baja por ciclo de tarjetas los defensas Andrés Llorian y Dani Tena. Nos tendremos que reinventar no sé si con línea de cinco no sé si con un jugador que no se lo jugará ahí pero que sí que lo ha hecho durante su trayectoria algo haremos para que el equipo no se resiente en ese sentido aunque bueno la idea va a seguir siendo la misma vamos a seguir con la identidad que nos caracteriza lo que nos ha llegado hasta aquí. El encuentro servirá también de reconocimiento a la cantera del Real Ávila. Mientras en baloncesto Hereda Vila Auténtica El Boulevard se despide de la afición esta temporada mañana ante el Reino de León. Es la última fecha del calendario en casa para Hereda Vila Auténtica El Boulevard. Mañana a las siete visita el cum Carlos Astere Baloncesto Reino de León el cuarto clasificado. Yo creo que León le queda la última posibilidad de poder entrar en la fase de ascenso al ganarnos entonces yo creo que van a venir con mucho deseo de ganar y nosotros de despedirnos de aquí de la afición de Avila también haciendo un buen partido ganando así que yo creo que va a ser un partido entretenido. No estará David Endialle que ya se perdió el anterior encuentro por su fractura en el tabique. El Ovila ya tiene asegurada la permanencia. No creo que haya un bajón de ánimo creo que vamos a estar igual de competitivos como lo hemos estado siempre ese es el trabajo que tienen que hacer ellos y nosotros desde el cuerpo técnico lo mismo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Hola ¿qué tal? Vamos a contarles el tiempo que tendremos mañana y también de cara a los próximos días ya saben ustedes estamos en Semana Santa y todo el mundo está mirando al cielo a ver qué es lo que sucede pues seguramente va a llover pero bueno vamos a verlo por partes. Mañana bajan las temperaturas máximas y suben las mínimas lo podemos ver en nuestro recorrido habitual porque en Arevalo la mínima será de 9 grados muy suave y la máxima se queda en 15 grados positivos. En Ávila Capital tendremos un registro de 8 en la mínima 12 en la máxima cielos muy cubiertos con posibilidad de algún chubasco también de camino a la comarca Barco Piedradita en Barco de Ávila por ejemplo nos quedaremos con 6 grados de mínima 14 de máxima y lluvias en el sur de la provincia las lluvias sí que están prácticamente garantizadas ya les decíamos que la máxima de toda la provincia se registrará en Candeleda pero serán todas las temperaturas tanto máximas como mínimas en el sur bastante agradables registros también muy agradables en el alberche en el tiemblo por ejemplo llegaremos a los 16 grados pero los cielos van a estar muy cubiertos con posibilidad de chubascos también en tierra de Pinares aunque ahí es posible que el sol aparezca a intervalos por ejemplo en las naves del Marqués nos quedaremos con 13 grados de máxima 7 de mínima por lo tanto mañana se encapotan aún más los cielos es muy posible que lluevan algunos puntos de la provincia y bajan las máximas aunque suben las mínimas de cara a los próximos días tenemos que decirles que vuelven a bajar las temperaturas el domingo y además va a haber mayor nubosidad va a haber un tiempo bastante inestable la precipitación está garantizada para el lunes y además bajan las temperaturas y el martes continúan las lluvias esto es todo lo que les contamos por ahora que pasen un buen resto de día pues con la previsión del tiempo nosotros nos vamos pasen un buen resto del día y gracias por estar ahí Música